No podés dejar de intentar hacer un dulce. Si nunca hiciste, te invito a que hagas este dulce de peras, que no solamente es riquísimo, sino que una vez que lo hagas, nunca más vas a quedar a comprar. Para hacer dulce, vas a necesitar principalmente tres ingredientes. La fruta, el azúcar y un ácido. Sí, necesitamos un ácido para activar la pectina natural que tiene la fruta y así gelifique. Por lo tanto, lo primero que vas a hacer es lavar la fruta, secar la fruta, le vamos a sacar la piel, la vamos a descarozar, la vamos a cortar en cubitos y después la vamos a pesar. Sí, hay que pesarla. Tenés dos opciones. Si tenés balanza, vas a pesar. Yo en este caso tengo un kilo cien de fruta. Por lo tanto, yo le voy a poner aproximadamente 700, 710 gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque por cada kilo de fruta ya pelada y cortada que tengas, le tenés que poner 650 gramos de azúcar. Si vos no tuvieras balanza, te enseño un truco que te puede funcionar. Lo haces por volumen. Yo acá estoy agarrando unos vasos porque era lo único que tenía transparente. Pero lo podés hacer con un bowl o una taza sin problema. Por cada taza o por cada bowl de fruta, le vas a poner aproximadamente un 70% del volumen de tu taza de azúcar. Fíjate, más o menos por acá. Así es una buena manera que podés hacerlo si no tenés balanza. Así que vamos a poner ahora toda la fruta que ya tenés cortada y que ya pesaste. El azúcar que, por supuesto, también ya pesaste. Y ahora cuando haces un dulce, es muy importante agregarle un ácido. Porque la fruta naturalmente contiene pectina. Y la pectina es un gelificante. Por lo tanto, la pectina le gusta activarse con un ácido. Por cada kilo de fruta, le vas a poner unos 10 centímetros cúbicos de jugo de limón, que es aproximadamente una cucharada sopera. Y yo en este caso, que tengo un kilo cien, le voy a poner una cucharada y un poquito. Así que una vez que tenés la fruta, el azúcar y el jugo de limón, lo vas a dejar macerar. ¿Y qué quiere decir macerar? Y lo vas a dejar ahí más o menos por una hora, para que tu fruta empiece a perder el jugo. Bueno, fíjate cómo ya perdió un montón el jugo. Y ahora sí, ahora lo vas a prender a fuego fuerte. Pero no te vayas en este momento. Lo que quiero lograr es darle temperatura. Una vez que llegue a hervir, lo vas a bajar a fuego mínimo. Pero fuego mínimo es mínimo mínimo. Y vas a dejarlo... Mirá, a mí me llevo unas tres horas hacerlo. Pero fíjate vos, lo tenés que ir viendo, tenés que ir revolviendo cada tanto. Nunca podés abandonar un dulce. Lo que sí podés hacer, que es un truco que yo hago muchas veces, es lo llevo a fuego fuerte, lo bajo, lo pongo a mínimo, lo cocino durante una hora y lo apago. Me voy a hacer otra cosa. Y después, por ahí, al día siguiente, lo vuelvo a prender, lo llevo a hervor y lo vuelvo a bajar a fuego mínimo. Y así tal vez estoy tres días haciendo el dulce. Pero está bueno porque vas viendo la consistencia de a poco y no necesitas hacer la prueba del platito muchas veces. Pero si lo vas a hacer todo de una, que es lo que hace la gente habitualmente, es haces eso. Lo llevas a fuego bien bajito y lo vas cocinando con mucha paciencia. Para hacer dulces necesitas paciencia. Fíjate que se está poniendo súper líquido. Eso es porque se está empezando a disolver el azúcar en el jugo de la propia fruta. Mirá, ahí lo tengo hirviendo. Tenés dos opciones acá, si tenés ganas. Lo dejas que hierva un ratito, pero vos te vas a tener que quedar acá. O así es lo que voy a hacer yo, que es lo bajo a fuego súper mínimo y me voy a hacer otra cosa, pero volviendo cada tanto a revolverlo. Así, nada de abandonarme este dulce de peras que está increíble. Bueno, fíjate qué buen color que tomó. Transparenta están los pedazos de la pera que a mí me encanta que queden así, que sientas los tropezones. Y ahora vamos a hacer la prueba del platito para saber si está. Pones un poquito del dulce en un platito, lo llevas al freezer por unos minutos para que se enfríe bien. Cuando esté frío, lo que vas a hacer es le vas a pasar el dedo. Si el dulce no se junta, es que ya está listo. Nuestro dulce ya está listo. Así que ahora lo voy a poner directamente, yo lo voy a guardar acá, en este contenedor hermético. Ahora está súper líquido. No te asustes porque los dulces son así. Los ves líquidos, por eso la prueba del platito no falla nunca, porque lo enfría. Así que así queda. Todavía está caliente. Cuando esté frío, lo voy a tapar y ya lo puedo llevar a la heladera y tengo un súper dulce casero que está genial. Si querés envasarlo, fíjate en el video en el que hago higos en almíbar, te muestro cómo. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activa la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y, ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!